¡Es prima hermana del diablo! ¡Uy, uy, uy! Resulta ser que esta borra del día... A ver, vamos a ver quién tiene aquí la razón. ¿Quién está bien o quién está mal? Pues la borra del día bloqueó a la mejor amiga. ¿Por qué? Porque se molestó que ellos según... Todo empezó de que ellos tres eran súper buenos amigos. ¿Los tres? Los tres eran súper buenos amigos. Dos de ellos, dos mujeres y un hombre, dos de ellos empezaron a salir. Entonces tú sabes, hay la confianza, como todos son amigos, nadie se fija en cómo se viste fulana o cómo se viste la otra. No, sí se fija uno. Se fija, pero pues como son camaradas... Si está buena, se fija uno. Se supone que hay un cierto tipo de respeto porque es tu amiga. Pero como ya dos de ellos se hicieron pareja... Ahora, él a lo mejor quería con las dos, güey. ¿Cómo va a querer con las...? Bueno, los hombres quieren con todas las que se pueden. Sí. Pero él eligió a Julia para que fuera su novia. A Julia. La más buena. Sí, Julia. ¿Y la otra cómo se llama? Y la otra se llamaba Ana. Ana. Que también estaba muy guapa. Tiene nombre de... Pues entonces le manda un texto Julia a Johnny Gana y le dice... Anita tiene nombre de esas calladitas, pero... De la brasileña, güey. Locas, locas. Gritonas. Y le dice... Le manda un texto y le dice... Ey, güey, le dice... ¿Estás lista? Como es un tipo de las seis de la tarde, vamos a pasar por ti. Ok. Y le dice... Pero, güey, le dice... Le dice a su amiga... Le dice... Pero, oye, le dice... No uses top que sea crop. Porque ¿sabes lo que es un crop top, no? No. De esos que enseña la panza. Son de esas... Oh, sí, sí. Son camisitas... Medio pecho. Que te enseña... Que te enseña todo el estómago. La pancita, eh. Ok. Que te enseña todo el estómago. Entonces, me imagino que esa chava, pues, obviamente tenía buen busto y todo el rollo, ¿no? ¿Y por qué con prohibiciones ya comenzamos? ¿Por qué? Ahí se va el problema. A ver. ¿Por qué? Le dice... Ok, le dice... Pero, ¿por qué? Porque no me pongo crop top. Lo que pasa, le dice... Es que como siempre usas eso, le dice... Y he notado... He notado... Ajá. Que como vamos a ir con mi novio, he notado, le dice de que... Nuestro amigo. He notado, pero a su novio, güey. Y le dice, he notado que para que no... No incomodar la situación, yo veo que él te voltea a ver mucho. Ok. Y honestamente le dice, no quiero tener rollos con él, no quiero tener pedos con él, entonces no te los pongas. Ah, Dios. Entonces la chava ofendida, le dice, ¿sabes qué? Pero ese no es mi problema. Exacto. Le dice, ese es tu rollo con él, él no es mi novio, él es tu novio. Ok. Ese no es mi problema. ¿El novio cómo se llama? ¿O le ponemos un nombre? Le ponemos Raúl. Raúl. Ok, Raúl. Raúl Alejandro. Raúl Alejandro. Raúl Alejandro. No, mentira, Raúl. Entonces le dice, pues mira, tampoco quiero salir de rollo contigo, simplemente, bueno, no te pido que no te pongas esos tops, porque me incomodan a mí y también pues incomodan a mi novio. Que insegura la vieja. Y veo como siempre te está volteando a ver. Le dice, es obvio, que como siempre, y le dijo la mala palabra, le dijo, ya sabes, le digo, no que quiero ser mala onda contigo, no quiero ser fea, le dice, pero te ves mal. Eso dijo, la celosa. Y le dice, pues, le dice, te ves mal y te haces, y te haces ver como una, o sea, como una prosti. Una prosti. O sea, que ahí ofendida, le empieza a textear para atrás la conversación. Pues claro. Se hizo viral en TikTok. Y le dice, es que eso a mí no me importa. Y yo siempre me he vestido de esta manera, es muy tu problema. No es de que mi ropa te cause inseguridades a ti. Y le dice, ¿sabes qué? Mejor ya no pases por mí. Exacto. Está bien. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Ok, no vamos a pasar por ti. La conversación le dice, no vamos a pasar por ti. Y le dijo, lo que pasa, le digo, que te vistes como una prosti. Y entonces, ¿sabes qué? Mejor ahí la dejamos. Y la bloqueó, güey. No, pues enferma, güey. La ha bloqueado. Insegurada novia. Yo estoy con Ana. El guato la regó. No, yo estoy con Ana. Si hoy murieras, ¿qué pondrían ahí en tu lápida? 1-855-370-3100. A ver, tenemos al Oscarín con nosotros ese, Oscar. En serio. Hola, ¿cómo están? Muy bien, compadre. Oscarín. ¿Qué pondrían ahí en tu lápida si te tocara hoy, Oscarito? No, pues ya me ganaste, Raúl, pero pues así vivieras. Aquí descansa él y en la casa descansamos nosotros. Pero, hey, Raúl, lo que quería decir también es de que en tu lápida, ya sé cómo diría. ¿Cómo diría? ¿Cómo diría? Aquí descansa la mitad del cuerpo y la otra mitad se le aventamos a los pajaritos. El tabique. Aquí descansa un tabique. Y piernas y manos amputadas. En el caso de Carla, que aquí descansa Carla. ¿Y de qué? Y la otra mitad está allá en su casa. En sartenes de aluminio. Cocinándose. Sí, tú, cuerpo marrando, no digas mucho, ¿eh? Aquí descansa partecitas del feo y lo demás lo hicimos muebles. Todo el pellejo. Chaqueta. Que le sobra. Hazme una. Ya amarras. A ver, está el frío. Tenemos a Cosme. Hola, Cosme. Hola, hola, buenos días. Good morning. ¿Cómo está? Bien, bebé. Vale. ¿Qué diría en tu lápida, mi amor, si el día de hoy ya murieras? Muchos besitos para Carlita. Y para mí no. También para el feo. Gracias. Y para mí no, Cosme. Muchos abrazos, Carmen. A ver, di Cosme muchas veces, Carla. No, no te creas, no te creas, no te creas. No, dale, ey. ¿Qué diría ahí en tu lápida, hermano? Ya estuve muerto por dos horas y no quiero que me vuelvan a revivir. ¿Qué? ¿Cómo te pasó? ¿Te moriste por dos horas? A ver, a ver, a ver. Ya morí por dos horas. No. Ajá. ¡Wow! Te mató un vato. ¿Qué te pasó, Cosme? Bueno, tuve un infarto. ¡Oh! Ajá. ¿Y cómo fue, güey? Rumbo al hospital. Bueno, estaba en mi casa comiendo. Me pegó un infarto. Entonces, rumbo al hospital. Ya iba sin signos vitales. Entonces, cuando llegué allá, estaban dando los santos óleos. ¿Ya? Cuando de repente desperté. Y dije yo, ¿qué está pasando? Y todos salieron corriendo para afuera. ¿Es neta, güey? ¿O estás jugando? Oye, Cosme, pero... Y en esas dos horas que moriste legalmente, ¿Viste algo? ¿Fuiste a algún lugar? ¿Qué experimentaste? ¿Qué sentiste? Les voy a ser sincero que... Respeto mucho a las personas que dicen que según que miran algo. Yo, sinceramente, jamás mire nada. ¿Cuántos años tenías cuando estabas joven y ya estabas grande? ¿Te semi moriste? No, sinceramente no sé qué pasó porque me dejaron todavía... ¿Qué edad? ...teinticuatro horas en el hospital para examinarme porque dijo el hospital... El doctor dijo que supuestamente hay veces que es reacción de tu cuerpo, pero mueres. Entonces yo dije... Pues mírame quién soy, que ya tengo ocho años. ¿Y qué edad tenías cuando te pasó esto? ¿Qué edad? ¿Dos horas murió usted, güey? Ah, yo pienso hace como unos quince años que pasó esto. Ajá. ¿Por qué dos horas, güey? ¿En qué te llevaron al hospital en carreta o qué? ¿Y la edad? ¿Qué edad tenías? ¿Y qué importa la edad, güey? ¿Por qué edad es? Joven. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Cuarenta y cinco? ¿Treinta y cinco? ¿Y qué tiene que ver eso? Porque quiero ver si a alguno de ustedes le puede pasar eso. No sé, tan joven. ¿Qué? Obvio. Tan bonita historia, llámela madreado. ¿Y qué más, güey? Los güeyes, tenemos que pelear, van a casarse. No, no, güey. Chavos, dicen que hay varias maneras de prolongar tu vida. Comer saludable, hacer ejercicio. Ya, ya, ya. Pero, ¿cómo el sexo puede prolongar tu vida? Para responder esta incógnita, esta pregunta, tenemos con nosotros, amigo de la casa, lo queremos retear todo, el doctor Daniel Linares. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Muy bien, qué buena pregunta hizo el pelón. Úsame de ejemplo, Daniel. Pero, doctor, el sexo de manera natural, ¿verdad? No con gel, no con pastillas. Oiga, doctor, ¿cómo el sexo puede ayudar a prolongar la vida? ¿Cuánto hay que practicarlo? ¿Qué rollo? A ver, platíquenos. Mira, interesante, ¿ok? Mira, se dice que debe ser por lo menos una vez por semana. ¡Ándele! Una vez por semana. Pero miren esto, miren esto. Número uno, puede combatir infecciones, especialmente infecciones virales, tales como COVID y la influenza, y lo hace fortaleciendo el sistema inmune. ¡Órale! Número dos, quema muchas calorías. Esto ayuda a mantener un peso bajo, lo cual es importantísimo para la salud. ¿Ok? Número tres, reduce riesgos a problemas del corazón. ¡Órale! Ataques al corazón, enfermedades de válvulas, etcétera. Ahora, este se me hace interesante. A ver, doctor. Cura dolores de cabeza y reduce dolores crónicos. Doctor, a ver, de nueva cuenta, ¿cuánto entonces para prolongar nuestra vida es lo recomendable, digamos por semana, más o menos? Ok, decimos que lo más saludable es una vez por semana. Una vez por semana. ¡Dos, dos o tres, doctor! Eso está bien. ¿Eh? Pero, doctor, lesbiones, hay muchos hombres, muchos hombres que usan ayuda. ¿Eso es saludable, doctor? No tiene nada que ver, doctor. Pasillita, gel. Mira, piensa esto. Por lo menos están teniendo relaciones. ¡Ahí está! Eso es importantísimo. ¡Eso! Muy bien. Y no te olvides, el usar la pastillita, ¿qué hace? Baja la presión, no te la sube. Baja la presión. ¡Oye! Eso es bueno. Oiga, doctor, y esto de practicar, y obviamente, bueno, pues para prolongar la vida y todo eso, la mujer, la mujer también tiene los mismos síntomas, ¿es la misma ayuda para la mujer? Yo te voy a decir. Somos mejor. Reduce el riesgo a cáncer del seno. ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está, doctor! ¡Ahí está, Carla! ¿Cómo la ves? Obvio, yo soy bien saludable. Y no solo eso, cura dolores de cabeza y reduce dolores crónicos. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Así que, cuando su pareja le diga, ay, esta noche no, porque tengo dolor de cabeza. ¡Dale un teleno! Le puede decir, yo tengo la cura. ¡Ahí está! Bueno, yo nunca digo que tengo dolor de cabeza. ¡Toma tu cura! ¡Perfecto! ¡Me encanta! ¡Tomo dice el dicho! El dicho dice, a la gente buena siempre le ven la cara... ¡Ay, de menso! ¡De menso! Vamos a platicar la vez en que yo, estúpidamente, tenía yo como 20 años, más o menos. Creías en la gente buena. Compré un terrenito. Compré un terrenito. 25 mil dólares me costó el terreno. No lo compré cash, obviamente. Creo que di mil de enganche. Y los otros 50. No, ya era un pago de... ¿Qué te gustan? 500 al mes. Más o menos. Sí. Más o menos, hermano. Más o menos. Entonces... En los 80, 90. El terrenito... Sí, 90. 90. El terrenito... ¿Sabes qué le hice? Lo vendí. Porque yo, supuestamente, iba a fincar, iba a poner una trailer. Total de que no se llevó a cabo. ¿Y sabes por cuánto lo vendí? Si lo compré en 25, ¿en cuánto lo vendí? A mis 20 años. ¿20? ¿Mínimo 30? Mínimo. Un dobletón le hiciste. Es que tú eres bueno para el business. Hermano, lo vendí en 25. ¡Ay, qué estúpido! ¿Pero por qué? Por eso, por estúpido. Por eso. Me dice el cuñado, el hermano de mi vieja a la Sargenta. ¡Dámelo así! Yo tengo... No, 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 él no. Yo tengo un amigo que anda buscando terreno. Le digo, pues échalo para acá, güey. Lo echó al vato. Nunca lo conocí. En persona yo nunca lo conocí. Todo fue por teléfono. Y buena onda. ¿Qué, primo? ¿Cuándo el terrenito? Le digo, pues 25, güey. Lo que pagué por él. Bien menso yo, güey. Bien menso. Ah, chiquito. ¿Qué edad tenías? Como 20, 21. Pero te digo, de nueva cuenta, a la gente buena le ven la cara de idiota. Yo en buena onda, dije, lo compré en 25, se lo daré en 25, está bien. No le voy a ganar. Le digo, primo, pues deme... ¿Cuánto me voy a ganar? Le doy 10 down. 10 mil down. Me dijo, ah, yo dije, 10 mil, me aliviana. No, pero todo el mundo se debe toda esa madre. Entonces era para pagar esa cosa. Qué mala onda. Entonces le digo, pero ya llevaba yo varios pagados. Ya lleva como dos años pagados. Ay, no. Y le dice, le doy 10 y lo demás se lo pago en abonos. Y yo, bueno. En abonos. Sí, sí, sí. Ay, no. Y yo, está bueno. Me dio, creo que me dio dos. Porque los 10 nunca los vi. Me dio dos. Y luego me daba 500. Y luego el pago llegaba tarde. Y yo tenía que dar el pago porque todavía lo debía, ¿estás de acuerdo? Claro. Y qué miedo. Y mi vieja la sargento, como era la que se estaba encargando de todo eso, ella se encarga de la lana. De repente, oye, gordo, no me han... Malado. No me han pagado el terreno. Y yo, a llamarle. No contestaba el vato. Míralo todavía. Contestaba e indignado. No, que aquí, que... Como friega. Le dije una vez a mi vieja, le dije, vamos a pasar por el terreno. Ya tenía casa fincada, señor. Ya estaba, ya, ya casi. Todavía no se cambiaba. Todavía no se cambiaba, pero ya tenía casa fincada. Era un terreno de cinco acres, güey. Cinco acres. Wow, terrenote. Chale, loco. Hasta aquí un día. Ahorita valdría un mismo. Hasta aquí un día me hartó. No llores, güey. No llores. No, no, es que me hartó, güey. Hasta aquí un día me hartó, güey. Me cansó y dije, ¿sabes qué? Agarré el teléfono y le dije, mire, compa, le voy a decir las cosas como son. Eso, la pesada. Le voy a decir las cosas como son. Yo ya estoy harto de estarle llamando, primo. Hasta la madre, güey, me cansa eso, güey. Por la buena o por la mala. ¿Qué vamos a hacer aquí? Yo ya estoy harto de estarle llamando. Para empezar, me debe todavía, no me acuerdo cuánto que... Te sacó lo calanche. No, pero para empezar me debía del down payment de los diez que voy a dar. Ocho, ocho. Me debía como siete, seis, algo así. Digo, para empezar me debe tanto del down payment. Para empezar. Segundo, si usted me va a estar dando el pago tarde, yo no le voy a estar pagando sus biles, compa. Yo me corté buena onda y le pasé el terrenillo a lo que me costó a mí. Yo no le estoy ganando ni madre y yo no tengo por qué estar sacando de mi bolsa para andarle pagando sus biles. Además, le dije, ya vi que tiene fincado ahí. Le voy a decir algo. Para la otra que me pague tarde, le voy a dar una nota de que no me ha pagado. Sí, le dije. Y vámonos. Para la otra le voy a pagar, le voy a dar una nota y si no me paguen tanto tiempo le voy a quitar el terreno con todo lo que tenga ahí porque todo lo que haya construido ya es mío. Ay, mamá. ¿Qué hizo el vato, güey? Güey, agarró abogado en menos de un mes, ya me lo pagó todo el mendigo terreno, güey. Ah, no que no, lo tenía, solo que no te lo creabas. Pero hasta que no le hablas fuerte, pesado. Amenazando. Amenazando. ¿Por qué tenemos que llegar a eso? Porque así es, te quieren ver que es tan largo, te pueden ver la cara de güey. Lema en mi vida. A la buena gente le ven la cara de idiota, güey. Así como a ti, tú comprendes. Exacto. Así que no hagas negocios y se porten buena. Güey, me enoja, güey. ¿Me enoja? ¿Me enoja? ¿Me molesta? ¿Qué fueras el otro terreno que tienes, pelón? Pelón, tu insulita. Toma, pelón, la y toma, tranquilo. Güey. Don Tela te está cuidando, Don Tela. Te voy a dar 7. Ya me puse en la mañana, no lo hiciste. Te voy a dar 7 mil down por el terrenito que tiene ahorita. Cállate los cinco, tú, güey. No se desganche con mi copa. Cállate, güey. Qué no. Cállate. Te doy 50 dólares ahorita y ya vengas vendiendo. De gancho. Déjame la bicicleta en abono, güey. Ah, pues, órale. La bicicleta, te la pago, güey. Cuando me pague mi mamá, te la pago yo a ti, güey. Estoy esperando una lana.